Sí, así dejamos solos a la novela. Vaya P.R.L. pues, menos tú. A ti te voy a secuestrar. Porque te necesito. Está bien, si es lo que toca, pues me rejo. ¡Mi novela! ¿Qué culpa tiene Palma Gull? Se gustan, se gustan. ¿Qué culpa tiene Maribruz? ¿Qué culpa tiene Maribruz? Estábamos en el ascensor y dijeron, no, porque vamos a hacer un directo. Probando dulces colombianos. Y yo dije... No puede ser. A nosotros le dices. ¡No! Ya sé lo que va a decir. Yo ya conozco a Yuli. O a una dulce colombiana. ¡Julieta! Ahora el peor. Pero Julieta. ¡Pucha! ¡Pucha! Recién entendí su chistión. ¡Pucha! ¡Dioglu se tardó! ¡Ay, no! Estábamos en el ascensor y dijeron, no, porque vamos a hacer un directo. No podía comerte. Estábamos en el ascensor y dijeron, no, porque vamos a hacer un directo probando dulces colombianos. Y yo dije... No puede ser. A nosotros le dices. Y yo dije, no. O a una dulce colombiana. Sí, sí, sí. Classic, classic. Gear of Dogs, la verdad.